Antes de cruzar los ales, un abrazo me nomé, avanzamos al respetable, con amor y sin esquina, señoras y caballero, y paso a mi compañero, a mi Martín Sabina. Te doy a creer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte, no puedo. Aunque me llamo aquí, soy un don nadie con suerte, que calda, muera la muerte, con un cuate de costil, que a tantos cuerdos de atar, en calle melancolía, nos enseñó cantifrear, con pedero, pedo, tía. Te doy a creer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. No quiero como se ve, este es un arma bendita, que no lo engañe a usted, con clichés y figurinas, canta por amor al arte, y perderte en ambas por amor al arte, y la gana la reparte, con muchachas descarriadas. ¿Qué voy a creer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo? ¡Feliz! 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 ¡Feliz!